Se enfría en la Cámara de Senadores la posibilidad de que el Gobierno Nacional pueda darle una sanción definitiva, completa, a la ley de bases, tal como llegó desde la Cámara de Diputados, esta ley que para el Gobierno Nacional tiene que ver con las reformas estructurales que se necesitan en el país para afrontar los próximos 30 o 40 años. Bueno, no estarían dando con los votos necesarios para que así suceda. Estamos en el marco de los debates en comisiones y lo que vemos además de parte del Gobierno Nacional es un desconocimiento inclusive curioso en algunas áreas y por parte de algunos funcionarios. Si no, veamos al Secretario de Energía de la Nación, de apellido Rodríguez Chirilo, que admitió ante un cuestionamiento que se le hizo en relación al artículo o al capítulo que tiene que ver con el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, admitió no haber leído una parte de lo que tiene que ver con esto que es el RIGI. Y bueno, el Secretario de Energía de la Nación admitió no haber leído completa la norma que quiere aprobar el propio Gobierno Nacional. Esto es lo curioso por ser benevolente, le digo curioso, o si no, retrotraigámonos a principios de año cuando una diputada de la oposición, Natalia Saracho, dijo que no había leído todo de la ley ómnibus anterior, que era más grande todavía que la ley de bases que se terminó aprobando en la Cámara de Diputados, se le cayó desde los medios de comunicación con una fuerza pocas veces vista. No sucedió así con el Secretario de Energía que hace unos días estuvo justamente en el debate en comisiones y dijo, bueno, esa parte no la leí, y después dijo, puede ser que la redacción no sea del todo clara ante los cuestionamientos de algunos legisladores opositores. Se enfría así la ley de bases que además hay que hacer algunas aclaraciones, salvedades o algún comentario en relación a qué puede pasar si se aprueba, pero con modificaciones, tiene que volver a la Cámara de Diputados. Si se aprueba con modificaciones, pero con algunos rechazos, por ejemplo, lo que tiene que ver, vamos a decir, privatizaciones, que superen los dos tercios de la composición de la Cámara de Senadores, es decir, si dos tercios de senadores y senadoras votan para que no se pueda privatizar aerolíneas, por ejemplo, si diputados se quieren modificar eso, va a necesitar otra vez dos tercios de la Cámara de Diputados, lo cual es mucho más difícil de conseguir para el oficialismo que en la Cámara de Senadores. Por eso digo que cerca estaría de caerse toda la ley de bases. Y lo admite el propio presidente Javier Milei cuando le preguntaron si está firme lo del pacto de mayo, que iba a ser o va a ser, vamos a ver, el 25 de mayo próximo, nuestra fecha patria, donde algunos gobernadores ya avisaron que no van a ir, caso de Axel Kicillof, caso del gobernador de La Rioja Quintela, y algunos más, ya son cinco los que confesaron públicamente que no van a asistir a esto, que ahora queda meramente en un acto, porque lo que se esperaba es que el 25 de mayo y el pacto de mayo sea con ley de bases aprobada en la mano. Esto no va a suceder, la ley de bases, ya el propio Javier Milei está diciendo puede ser en junio, en julio, no importa, el propio pacto de mayo ya queda más como un acto y un par de fotos que como la refundación de las bases para la Argentina y demás, tal como lo estaba previendo el presidente de la nación, Javier Milei. Párrafo aparte para los datos de inflación, porque el gobierno parece estar festejando que se volvió a un dígito en la materia, pero esto fue a costas de un superávit fiscal absolutamente ficticio, donde no se le pagó a nadie, donde se frenó la obra pública, es fácil, claro, no voy a tener ninguna deuda, sí, no pago el cable, no pago la luz, no pago el agua, no pago el gas, sí, así cualquiera puede terminar con superávit. Y esto es lo que hizo el gobierno nacional, que además empieza a dar algunas muestras de que tan libertarios no son, digo, es casi kirchnerista lo que hizo con el tema tarifario, pisando algunos precios de acá hasta septiembre, porque el aumento que está en la inflación de abril, que se dio a conocer esta semana en la materia, significa el 36% del total de la inflación del mes número 4 de este año 2024. Entonces, ¿qué hicieron ahora para mayo, junio, julio, agosto? Pisar otra vez tarifas, tal como lo hacía el gobierno anterior y que tantas críticas generó por parte de quienes hoy están a cargo del gobierno nacional. Así las cosas y además con un dólar que ya algunos están indicando que puede llegar a estar atrasado, es decir, otra vez estamos con un ancla a cambiar y a este Crowling Peck del 2% mensual no se estaría reflejando en el mercado, tal como siempre lo menciona el oficialismo de la libertad avanza. Ya se empieza a hablar de un dólar que tiene que hacer algún tipo de corrección, que no puede seguir en estos valores. La verdad, honestamente, no lo sé. Yo digo lo que algunos economistas están señalando que podría suceder. Entonces, empieza el gobierno entonces a encontrar los escollos para llevar adelante sus planes de gobierno. Motosierra, licuadora, sí hubo. ¿A costa de qué? De una recesión absoluta, de despidos masivos que estamos viendo en todos lados, fábricas que frenan, tal como a Sindar en Villa Constitución. No hay consumo, no hay mercado interno, no hay plata en el bolsillo de los trabajadores, es porque se lo han licuado y así encaramos la segunda mitad del año. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, me gustaría que aunque sea los funcionarios del gobierno lo sepan, porque después hay algunos, como el Secretario de Energía, que ni siquiera leen las normas que ellos mismos van a defender al propio Congreso de la Nación. Así estamos en esta mitad de mayo en este año 2024.